Buenos días, Pilaristas del Mundo. ¿Cómo se encuentran nuestros mayores y enfermos en el día de San Nicolás, patrono de los niños? Saludo especialmente a mi compañero David Calleja y a sus compañeros del Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo de la Unidad Paracaidista que se están sumando en bloque a este canal para echarnos una mano y conseguir alcanzar la cifra de 10.000 Pilaristas. También saludamos a todas las personas que vienen de parte de nuestra religiosa de referencia, la hermana Rosa María, en concreto Cristina, Juan, Faico y Chus. Os animo a hacer lo mismo y a conseguir que alcancemos cuanto antes esa cifra de 10.000 Pilaristas. Vamos a dar las gracias por la mejoría de salud de María José, amiga de nuestra Pilarista y amiga también Rosa María Martí. Os dejo con el minuto más deseado del día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.